Para los pobladores del municipio de Santiago Alpinar, la ciudad rural sustentable que se construye en esa zona, representa no solo alegría a las familias totziles, sino un mejor futuro para las nuevas generaciones. Indicaron que con la llegada de ese proyecto también se amplía la cobertura educativa, ya que actualmente se construye el colegio de bachilleres que originará que más jóvenes se queden en su comunidad. En ese tenor, manifestaron que con la construcción de esta ciudad rural, que promueve los tres órdenes de gobierno, solicitaron la construcción de una universidad regional que atienda a estudiantes de este lugar y a los municipios circunvecinos, como Aldama, La Reinsar, Chalchihuitán y El Bosque. De esta manera se garantiza la permanencia de los jóvenes en su lugar de origen para que a la vez colaboren en el desarrollo de su comunidad. Cabe destacar que actualmente la población, principalmente las mujeres, ya están trabajando los primeros proyectos productivos de invernaderos, como el cultivo de gladiola, que están a punto de cosechar, y la cafeticultura. Con lo anterior, lograron eliminar el coyotaje, ya que también se les construye un centro de acopio para que puedan comercializar el grano de manera directa. La estructura urbana de esta nueva ciudad rural Santiago del Pinar se fundamenta a partir de cuatro centros vecinales, un centro de barrio y un centro urbano. Estos contarán con infraestructura, equipamientos y servicios que fortalecerán en su conjunto la funcionalidad de la ciudad rural sustentable.